no vamos a ver aquí háblame quién es el biblista que viene no puedo revelar nombre todavía no puedo revelar nombre ese biblista cuando es vamos a ir todos para el canal de YouTube de Feli ese día y vamos a hacer una masacre con él porque los seguidores de Feli me masacran a mí entonces cuando ese biblista venga yo quiero que todos ustedes cojan para allá para el mundo de Feli, para el canal de YouTube y le vamos a entrar como la conga al biblista, vamos a ir con biblia biblia hermano sin ningún tipo de piedad y más vale que el biblista sea blanco porque si el biblista no es blanco si tú vienes con uno que tú tenías estos días ahí que estabas diciendo que una sesión de cuestiones si ese es el biblista lo puede dejar en el Congo tú tienes que traer un biblista de verdad pero es un biblista que tienes respeto aquí me han dicho que los Felipe Rincón los respetan Felipe Rincón es que nosotros no, no, oye óyeme aquí te voy a mencionar los cinco que están de respeto ajá, ajá Benjamín Olea Benjamín Olea el primero que usted mencionó ¿cómo se llama el primero que usted mencionó? Carlos Ferreira no, Carlos no, Felipe Rincón vengo en lista Felipe Rincón Vázquez mi amigo y hermano sí Benjamín Olea sí, esto es Benjamín Olea Pablo Fortuna Pablo Fortuna es un buen biblista pero es pentecostal es el único que se me puede filtrar el único que tú puedes llevar de ahí es Pablo Fortuna que es medio pentecostal todavía pero él sabiendo que nosotros le vamos a entrar como la conga no creo que él se vaya a apretar a eso vamos a un dedo oye, entonces de allá Mauro Vargas Ferreira pero ninguno de ellos defiende la teología pentecostal o sea, de ahí para adelante todo lo que viene para abajo ajá todo lo que tú puedes buscar han estudiado con uno de nosotros ok 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 oiga, oiga lo que yo le voy a dar un dato que él me dijo a mí yo le voy a dar un dato que él me dijo a mí él me dijo a mí yo lo llamé nada más para hacer la invitación porque estaba aquí ya y revelado contra usted es que todos están aquí ya y revelados contra mí o contra mí y él lo ve en persona yo creo que él se ve carrilla ahí y no se sabe si él viene en persona lo mandamos de antemano para el ser mírame él me dijo que en el 2025 en el 2020 ¿cuándo? 2025 creo que fue o 2023 algo así me dijo van a haber 25 mil millones de pentecostales en el mundo óyeme esto el mundo sin Estados Unidos y América el partido demócrata con John Biden ¿por qué? porque el mundo se abrió Donald Trump teniendo la iglesia a su favor acaba de perder las elecciones el movimiento pentecostal representa oye esto la mentalidad conservadora voy a bajarle suave hoy los pentecostales son conservadores el mundo no está para conservadores ya el mundo se abrió el mundo está descubriendo muchísimas cosas y no hay un movimiento que tenga más mentiras que defender que el movimiento pentecostal el movimiento pentecostal tiene que defender ay profesor por no diga eso no es de lo que viene piña vamos a dar el diaperitivo vamos a dar el diaperitivo usted está diciendo usted sabe usted sabe que decían usted sabe que decían los pensadores romances de la época del romanticismo sí que 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 cada verdad es verdad dentro de su temporada dentro de su tiempo ¿me entiende? entonces yo creo que las verdades tengo que oye oye la verdad del movimiento pentecostal no fueron verdades ni en su inicio ni van a ser verdades en su final por ejemplo ni en su inicio ni en su final nunca han sido verdades porque las doctrinas del movimiento pentecostal son mitos o sea el movimiento pentecostal se ha sostenido en un en una burbuja mitológica tú no entiendes el movimiento pentecostal cree en la trinidad la biblia no habla de trinidad tú crees que el movimiento que biblista me va a demostrar a mí por la biblia que hay trinidad no hay trinidad o sea no me lo va a demostrar por más que quiera demostrármelo no puede porque en la biblia no está la trinidad la biblia la trinidad es un concepto pagano ¿me está entendiendo? son paganos los benditos entonces no me puede defender la trinidad número uno oye aquí número dos número dos todos los bautizos que están en la biblia están en el nombre de Yeshua el biblista que tú vas a caer que me vengan y que ha buscado un bautismo trinitario en la biblia voy a guardar un bate de los yanquis para aparecer mi programación y dale que bote el tiempo ningún biblista puede defender eso entonces oye ya te estoy dando dos puestazos o sea López y Tecostales creen en tres dioses que no hay trinidad creen en el bautismo Padre y Hijo Espíritu Santo que no está en la biblia número tres como si esto que le acabo de decir fuera poco fuera poco López y Tecostales enseñan falda y pantalones que el pantalón la mujer no se puede poner pantalones y que el hombre no se puede poner falda porque no sabemos que en diferentes culturas Félix tú lo sabes porque yo sé que tú no eres pentecostal tú no comulgas con el movimiento pentecostal si nosotros dejamos eso pentecostal yo soy un hijo de Dios yo te hablo mi lengua y yo me prendo y me gozo pero que habla y quién dijo que habla el lengua de los pentecostales quién fue que se lo dio o sea quién fue porque yo vengo aquí hablo lengua y fluyo y yo dije tú vayas a pentecostal pero y quién fue que le dijo a ustedes que habla lengua de ustedes ah porque ellos cogieron el versículo 2 de hecho como que de ellos oye ahora si yo hablo lengua yo soy pentecostal no yo hablo lengua y no quiero saber de los pentecostales o sea no y hoy donde que dice que de ellos ok vamos te voy a escuchar señor escuchemos a Félix para que él nos explique por qué habla lengua es de los pentecostales no no yo le voy a decir otra cosa que él me dijo que me llamó la atención y ya lo otro se lo voy a dejar él dice que usted no corre en hebreo porque usted dice Yahweh y la expresión Yahweh en parte si no mal recuerdo lo que él dijo él dijo como que en parte en Yahweh vocales a las consonantes del nombre de Dios y que nadie sabe cuál es realmente el nombre de Dios porque las consonantes Yahweh que yo creo que yo creo que yo lo otro son consonantes impronunciables si quieres son impronunciables oye Maci va a aplicar el nombre Jehová se lo inventó el confesor del Papa León Díez en el año 1513 para que se lo dé a tu biblista te voy a mandar información para que se lo dé a tu biblista escucha bien biblista biblista de pacotilla escucha escucha te voy a mandar a tu biblista de pacotilla oye lo primero es biblista de pacotilla que en el año 1513 el confesor del Papa León Díez se inventó la forma vocalística de Jehová porque nosotros decimos Yahweh no decimos Yahweh porque Yahweh sea la pronunciación correcta del nombre divino decimos Yahweh Hachén y Adonai porque ese nombre no tiene pronunciación nadie se la sabe yo personalmente la tengo pero no te la voy a soltar ¿qué? solo yo que soy el único que he quedado ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios real? yo sé yo sé cuál es el nombre de Dios míreme yo tengo aquí yo tengo una biblioteca ahí en en Google Drive de Manucrito y yo tengo un asunto suyo ahí una maestría una cuestión de cultura hebrea está Felipe Rincón hablando de los mitos está usted hablando de cultura hebrea y usted dice ahí que usted no sabe cuál es el nombre tampoco pero que en ese tiempo yo no había evolucionado acababa de salir del IPU yo en ese tiempo lo que me sabía era la lengua de Juan Batista aquí abajo tu cajo yo evolucioné me acerqué al creador abandoné esos traumas esos pájaros que me dijeron y ya oye la gente no entiende que uno pone la amistad por encima de la interpretación exacto entonces eso si no si no usted y yo estuviéramos dándonos trompa pero eso es lo que quería tú no hubieras seguido a la tuya yo dije Félix tú no dependiste de la sana doctrina y que me escribieron indignados y que guau no nos defendiste llorando gente llorando estamos vergonzados Betis si estamos vergonzados porque no sacaste la cara por nosotros pero no era la dinámica si una cosa eso es lo que todos los cristianos tienen que aprender porque por ejemplo la gente me ve a mí matándome con Emma en el programa y no se dan cuenta que yo y Emma somos un reflejo de los cristianos en las redes sociales a nosotros no critican y que no que se viven matando que están discutiendo porque es que lo que ustedes viven haciendo en Facebook y en Instagram cualquier cosa mire con el video suyo matándose nosotros somos un reflejo de lo que realmente ustedes hacen y por encima de eso aunque nos podamos marcar a nivel de opiniones sabemos comer un helado juntos sabemos compartir ayudarnos cuando nos necesitamos somos hermanos claro porque eso se trata porque entonces si nosotros no logramos sobrepasar eso vamos a hacer lo mismo que la generación pasada mireme una pregunta usted no hace silicio como antes tú sabes que desde que yo me convertí ahí está Henry llega durmiendo en el piso todos los días yo vine a abrir una cama como siete años después como siete años después ya es que me habla de silicio yo tengo la botella de vino aquí para darle que bote el tiempo y eso no bendijo su vida espiritual no lo ayudó a ser mejor cristiano me dañó la espalda me dañó la espalda sí me dañó la espalda me dañó la espalda dormí tanto en el piso pues poco me dio una neumonía dormí tanto en el piso y al final no logré nada profesor abra su corazón profesor a usted le hace falta cierta cosa que usted vivió ahí con gente no a mí me hace falta mis amistades del concilio a mí no me hace falta lo que yo vivía claro sino que todos mis amigos estaban ahí adentro y esa gente tú sabes cuando tú saliste tú sabes que cuando tú sales ellos cambian no y yo hago esa gente entiendes la gente del concilio cuando yo salí ya me aborrecieron fue como que yo yo pasé de ser alguien bien alguien malo entonces por eso que a veces yo le tiro su cacarita le dejo caer su cacarita de guineo porque yo tengo mi cuestión por dentro de que me dieran la espalda cuando yo me fui del concilio yo no me fui de Dios profesor y no será que usted tiene un rencor guardado una raíz una raíz por ahí guardada puedo tener un árbol puede un árbol usted no dice que debería sanar sanar no no si tengo una raíz la voy a alimentar más para que crea que sea un árbol ¿cómo haces? suele tú no te piensas casar porque la tierra se vuelvan loca y tú tienes un par de fierbas ahí suele tú no te piensas casar que si me andan 10 pueden morir no yo me quiero casar ya pero personas como usted me hicieron mucho daño me dañan la mente ¿cómo? me vendieron eso de gringo de gringo de gringo y las gringas son malas y tóxicas y tienen demonios que son tóxicas y pegan puertas cosa increíble no 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 depende del diablo son el diablo vestido de ángel de luz son no ministro no las mujeres de aquí son las mujeres de Dios porque las mujeres de aquí trabajan las mujeres de aquí son las mujeres productivas ¿y las mujeres dominicanas no trabajan? la mujer dominicana es chapeadora no bueno eso es lo que dicen y además los dominicanos que están allá no tienen ni licencia tú supiste ¿ustedes que no manejan son vagas son lentas para emprender para tirar para adelante? no 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 el problema es que si tú te casas aquí si yo te atupe más y menos aquí tú vas a tener un pie para este lado tú vienes para América ¿me entiendes? esto no es América aquí esto no es América por eso aquí no eso 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 es la segunda parte de Haití es verdad demos consejos sabios de sabiduría mucho dien tengo de muchas mujeres bonitas que me mandan dien no sé qué hacer porque ya yo no creo en lo amor a distancia profesor ¿me entiendes? entonces son mujeres que son lejos ¿me entiendes? batalla ¿qué yo debo hacer con toda esa gente que me mandan dien? ¿qué debo hacer? déme un consejo sabio lo primero es que si una mujer es de Dios ajá el modelo bíblico es que nunca se va a lanzar ¿qué? no ¿con la Biblia? sí el modelo bíblico la mujer de Dios no se lanza justifique eso para que el mundo para que el mundo abrahan le va a buscar esposa a Isaac ajá el papá de Isaac tiene sus hijas que están solteras ajá él sabe que allá donde Abraham están su familia el papá de las mujeres sabe eso él nunca emprendió él el viaje con sus hijas y la fue a ofrecer sino que Abraham mandó a buscarle esposa a su hijo Jacob Labán no fue a la casa de Jacob a ofrecer a sus hijas Jacob tuvo que viajar y él encontrarse con la mujer que Dios le tenía o sea que es de Dios los mujeres a distancia son de Dios los mujeres a distancia son de Dios son de Dios usted me acaba de confirmar una palabra porque yo estoy oye oye lo primero es Feli que la mujer que es de Dios no se ofrece Feli la mujer que es de Dios va a esperar porque confía una mujer ofrecía si te estoy ofreciendo a ti que te garantiza que te va a ser fiel cuando se case ¿qué busca entonces la mujer que se está lanzando? ¿qué es lo que está buscando? no porque tú sabes que hay muchas mujeres que ya los años están pasando ajá se pasan el día entrego en Instagram ajá ¿me está entendiendo? y los que están ofertando oferta y demanda ¿qué? porque tampoco Feli es por eso que son en su foto vendiendo falda y fotos en el espejo que se le ven los ministerios y la Feli esas mujeres ni siquiera se quieren casar contigo esas mujeres lo que quieres que tú la ministres ¿qué? ¿cómo no? Feli hay mujeres cristianas que están solteras que tienen más actividad sexual que nosotros que estamos casados ¿qué? no, no, no repita ¿qué es lo que usted dice? hay solteros cristianos en la iglesia hoy en día que tienen más actividad sexual que cualquier casado eso es mentira yo sé lo que te estoy diciendo no, no, no eso no es cierto eso no es cierto yo escuché un comentario una vez de que había mucha gente de que muchos cristianos de que yendo a cabaña y cosas pero yo eso mismo no yo porque que yo nunca he visto eso yo no conozco gente de que canta en eso yo no conozco esos niveles hay unos niveles fuertes el asunto está en que tú tienes ¿cuántos años tú tienes Feli? tú tienes ya como 23 27 como 30 27 27 yo me lo he visto como 24 no, 27 está pasando yo pienso que el año que viene tú debes casar y venir para los mundos superiores ya tú no puedes proteger más eso eso le dio que una mujer le exige a un hombre que tenga su cuarto obligado pero ya aquí hay mujeres que están diciendo mira yo tengo un hombre que sea próspero lo primero es mi amor que si tú no naciste hinchabrón tú no puedes estar exigiendo mucho o sea oye ¿cómo así que nace un chaval? eso es la característica de una mujer que nace un chaval oye las mujeres que nacen lunes son familias de Fran Sinatra Fran Sinatra entonces la que nace en Marte tiene una librita de mar ya tiene que pasar por el tirófano para que la haga superación y hay una batalla con esas cuestiones una cuanta librita la que nace en miércoles no son familias de Fran Sinatra tampoco tienen gordura pero cuando repartieron la belleza al ser creada en el medio la belleza no es se crean en el medio ya de vuelo adelante el asunto se mejoró porque ya como se estaba cerca del viernes que el chaval ya esta mujer del jueves se ven bien una cuestión agradable para la vista como la mujer del miércoles esta como Isaías 53 sin atractivo para que le deseemos no una mujer que esta como Isaías 53 sin atractivo para que le deseemos dice que no yo estoy esperando que el señor mande un siervo que sea prospero porque cuando tu tienes en el banco pero tu no tienes ni un velo cípido tu no tienes ni uno patine y tu crees que yo te mande un siervo prospero porque los siervos no esta buscando esa checha dice que tu tienes una mujer yo tengo un hombre prospero pero mi hija tu no eres propia si tu tenías si tu tenías un hombre prospero tenías que irte a la universidad a estudiar tenías que hacerte profesional tenías que buscar tu buen trabajo tu no puedes esperar a un hombre que te palante la vida claro claro así entonces tu tienes que pensar todo eso una mujer que te quiere exigir cosas a ti es mejor que una persona que juntos los dos crezcan y la prosperidad le llegue a los dos juntos porque también si tu vienes aquí si te casaste con una mujer de aquí de Estados Unidos que ella tiene su dinero cuando tu vengas aquí que caiga la nieve te dice Feli vete a paliar la nieve te va a tener a ti el muchacho que mandaba aquí y cada vez que discutan te va a decir yo te hice papel y a ti tu no era nadie yo te traigo el domingo que tu no habas quedado al lado de Haití no así no si se pone picante aquí profesor otra pregunta que estoy viendo mucho ustedes saben que a veces yo comparto con hermanos que tienen ministerios interesantes son danzarines algunos privados en serio y que los más guolches se ponen unos pantalones extraños se les sale como un abanico cuando habla y ese usurpador llegó piña estamos con piña versión chiquita entonces se les sale se les sale un abanico y tienen esa batalla de que son un poquito afeminados no tan declarados y que ellos son de aquel lado esa gente se van a perder profesor la biblia dice que los afeminados oye la biblia dice que los afeminados no heredarán en la guerra de Dios escucha esto no heredarán no significa que no van a ser salvos oye sino óyeme aquí la biblia dice que los justos escuchan este misterio porque no vayamos con piña oye esto fue los justos recibirán la tierra por heredad si tú eres justo tú vas a recibir la heredad de la tierra los afeminados dice la biblia no heredarán en el reino de Dios o sea son gente que son salvos pero sin herencia ahora a mí me está preocupando son amigos de piña ellos la mayoría en Santo Domingo hay un combo de evangelistas que son afeminados son cundas entonces hay problemas y entonces gente con 30 25 años 40 que no se quieren casar hay algo que no anda bien batalla piña dice ahí que yo soy feo pero piña piña no puede decir que yo soy feo porque en este país oye este negro tan feo que es oiga 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 el top 3 de los predicadores feos y me voy el top 3 de los predicadores feos de este país José Lito Pérez Josécito Pérez ¿quién es ese? Johnny Feli y Jonathan Pérez yo lo bloqueé a ese bloqueado por feo oye oye bloqueado me voy me voy ya te sabes no no dime lo otro dime lo otro dime lo otro dime lo otro José Lito Pérez José Lito Pérez ¿quién es ese? José Lito Pérez búsquelo para que usted vea usted vea usted vea ¿cuáles los demás? José Lito Pérez Johnny Feli y Jonathan Pérez ya son los tres predicadores más feos lleve el teólogo no te va a ver el lunes usted va a ver el lunes usted va a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.